Muchísimas gracias por seguir aquí en Las Instantáneas. Continuamos con el reporte de noticias del día de hoy. Según Roberto Salcedo, exalcalde de Santo Domingo en el periodo 2002-2016, a su excompañero y actual aspirante alcalde del Distrito Nacional, Domingo Contreras, lo despidieron del ayuntamiento por aprobar vallas a empresas para llenar la ciudad de letreros a espaldas del alcalde, que en ese momento era Salcedo. ¿Por qué él sale del ayuntamiento? Él nunca lo ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué él era secretario general del ayuntamiento? Porque mientras nosotros nos mantuvimos defendiendo esta ciudad para que no se colocara una valla más, él, a espaldas mías, convidó al director de tránsito urbano para que le aprobara a una empresa cien nuevas vallas, a otras cuarenta y cinco y a otras sesenta y cinco. Y cuando yo me entero de esa situación, dije, dígale al director de tránsito urbano que no me voy de aquí hasta que no me traiga su carta de renuncia. Y cuando él va saliendo al ayuntamiento, dice, de allá arriba me metieron en un lío y me dejaron solo. ¿Quién es el de allá arriba, el otro? Él era el segundo al mando. Claro, secretario general. Y él lo estaba defendiendo. Y él lo estaba defendiendo. Pero realmente... Y la ciudad estaba llena de afiches de él cuando él sabía que eso estaba prohibido en el Distrito Nacional. Ese es el que está defendiendo la ciudad de Santo Domingo, por Dios. Se supone que él es uno de los hombres más preparados con relación a él. Eso es lo que se ha vendido. Eso es lo que se ha vendido. Y muchos han querido comprar eso. Pero por amor de Dios... Pero señores, yo le puedo mostrar la fotografía que están ahí. De los afiches pegados. Una persona que aprecie un territorio, que aprecie una ciudad, que sienta pasión por una ciudad, no hace eso porque sabía que eso estaba prohibido. Que aquí nos pasamos 14 años que no se pegaba un afiche en la ciudad de Santo Domingo. En otro orden, el delegado político ante la Junta Central Electoral por el Partido Revolucionario Moderno, Sigmund Freud, aseguró este martes que esa organización política no hay descontento por las reservas de candidaturas. Primero que el partido anunció que lo que se ha hecho es una jornada de inscripción, pero viene ahora la fase de validación. O sea, no hay todavía ninguno de los precandidatos inscritos que tenga derecho, sino que la Comisión Nacional de Elecciones Internas pasará a revisar todos los expedientes y luego emitirá una resolución en la cual determinará cuáles de los precandidatos inscritos tienen derecho a participar. Ahora, también es importante recordarles a ustedes que también es un derecho constitucional, ¿verdad? Hasta que no haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, a muchos de esos precandidatos aspirar. El partido tiene la potestad, evidentemente, como parte de su reglamentación interna, de determinar cuáles de estos precandidatos entienden que pueden no estar en la boleta. Pero en los próximos días estaremos emitiendo una resolución en la cual se valida eso. ¿Cómo dice que el partido tiene derecho a vulnerar derechos? No vulnerar derechos, sino que el partido, como regla interna, tiene la potestad de establecer cuando un precandidato, por razones X, el partido no le conviene que esté dentro de su boleta, sin necesariamente estar vulnerando ningún tipo de derecho. Ahora, lo que estamos diciendo es, para tú ser miembro de un partido, tú tienes que tener ciertas condiciones, ciertas características. También la Comisión ha establecido los requisitos y condiciones para esto. No estamos avanzando nada. Vamos a esperar que la Comisión de Elecciones Internas verifique los expedientes y establezca cuáles son los precandidatos en caso de que tengan algún tipo de situaciones inconvenientes y lo veremos por caso. ¿Es un caso pendiente de la justicia de la vida? Un caso pendiente, bueno, en principio, hasta que no haya, vuelvo y repito, una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, los candidatos tienen la posibilidad de aspirar a... porque no tienen ninguna inhabilitación civil ni política, por lo cual tienen la posibilidad de aspirar. Se recuerda que para fines de alianzas e internas, el Partido Revolucionario Moderno se reservó 38 candidaturas a alcaldías, 9 senadurías y 45 diputaciones. El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio Campos, precisó que la Junta Central Electoral debe imponer sanciones al Partido Revolucionario Moderno por el uso de fondos públicos en campaña, a raíz de una denuncia realizada por el Partido Fuerza del Pueblo ante el órgano comicial, el congresista consideró que se debe evaluar la situación y tomar las medidas pertinentes. Hay un uso abusivo de los recursos del Estado por parte del gobierno sin que la Junta Central Electoral diga nada. O sea, nosotros eso lo estamos viendo, lo denunciamos en este espacio y ojalá el gobierno, en el inicio de una campaña electoral que va a arrancar ahora, cese de estar usando los recursos que son del pueblo dominicano y le ponga más atención a las necesidades que tiene el pueblo. Y la Junta tiene que hacer lo que establece la ley, multar a los partidos, tomar las sanciones que sean necesarias y llevar un control para que tengamos una campaña política como lo dice la ley electoral de la República Dominicana. La Asociación Nacional de Pacientes Transplantados de Riñón y Hemodiálisis hizo un llamado este martes para que el presupuesto para pacientes con tratamiento de alto costo sea aumentado, ya que tienen más de 3 mil personas que no han podido integrar al programa. Aseguran que los 8 mil pesos destinados para tales fines son insuficientes, por lo que llamaron a que sea duplicado el presupuesto. En ese sentido, repudiaron las declaraciones del Director General de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, quien manifestó que era insostenible para el Estado Dominicano mantener el programa de medicamento de altos costos y ayudas médicas del Ministerio de Salud Pública. Al señor Carlos Pimentel, para declararlo persona no grata por haberse, por haber emitido opiniones en un programa de televisión acerca del programa de medicamento de altos costos y de enfermedades catastróficas, los trasplantados de riñón y hemodiálisis, agrupado en la Asociación Nacional de Pacientes Trasplantados de Riñón y Hemodiálisis, incorporada ANTRA, repudiamos las declaraciones ofrecidas por Carlos Pimentel, Director del Departamento de Compras y Contrataciones Públicas a cargo del Estado, el pasado lunes 3 de julio, donde manifestaba que era insostenible para el Estado Dominicano mantener el programa de medicamento de altos costos y ayudas médicas del Departamento del Ministerio de Salud Pública, donde se está invirtiendo, según Carlos Pimentel, la suma de 8 mil millones de pesos. Queremos responder al flamante Director de Compras y Contrataciones Públicas a cargo del Estado, que se ha equivocado y en consecuencia lo invitamos a no coger piedra para los más chiquitos. En vez del señor Carlos Pimentel apuntar hacia un departamento tan sensible como lo es el Departamento de Medicamentos de Altos Costos de Salud Pública, ¿por qué no se encarga el señor Carlos Pimentel de denunciar a los sectores fáticos, sector energético, sector hotelero, barrigol, falcon bricks, el empresariado en sentido general, quienes dejaron de pagar el año pasado por concepto de sanciones la suma de 310 mil 720 millones de pesos en exoneraciones que le fueron concedidas a esos sectores. Reiteramos, referimos al señor Carlos Pimentel a que invite a su gobierno a obligar a las ARS a pagar los medicamentos consumidos por personas que estamos en condiciones de enfermedades catastróficas y que religiosamente pagamos a través de nuestro seguro médico. Exigieron que sea llevado al Congreso de la República un proyecto de ley que modifique de manera erradicar y absoluta la Ley 8701 de Seguridad Social para que así las ARS y las AFP puedan ampliar los beneficios que deben tener los trabajadores y empleados públicos y privados para que sus ganancias sean menores a las que ostentan en estos momentos. En otro tema, la Suprema Corte de Justicia o la Corte Suprema de Justicia de Guatemala realizó provisionalmente este lunes un recurso de amparo contra el resultado de las elecciones presidenciales, una decisión que si queda en firme llevará al balotaje a los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arevalo. El vocero de la Corte Suprema, Rudy Esquivel, dijo en una rueda de prensa que el Pleno de los magistrados de la Corte declaró improcedente el amparo que pretendía una nueva revisión de los escrutinios en las elecciones generales del pasado 25 de junio. Agregó que si no hay nuevas apelaciones, la decisión debe quedar en firme, lo que dará luz verde al Tribunal Supremo Electoral para proclamar a Torres y Arevalo como ganadores de la primera vuelta presidencial. El 1 de julio, en la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Tribunal Supremo Electoral que los resultados fueran sometidos a una revisión a pedido de varios partidos perdedores que denunciaron supuestas irregularidades. El cotejo terminó el jueves y los resultados confirmaron que el balotaje del 20 de agosto debe disputarse entre la ex primera dama Sandra Torres y el sociólogo Bernardo Arevalo. Ambos fueron los más votados en la primera vuelta entre 22 candidatos. Y así seguimos en el área internacional. Los líderes de la OTAN se reunirán en Lituania esta semana para discutir la agresión de Rusia, así como superar las diferencias sobre las candidaturas de Ucrania. Entre tanto, Turquía dio la luz verde para la entrada de Suecia en la organización. Jorge Agobián, desde Vilna, tiene lo último. Los aliados de la OTAN se preparan para su cumbre en Vilna, Lituania. Los países de esta alianza militar buscan enviar un mensaje renovado y unánime de apoyo a Ucrania. Reforzaremos nuestra disuasión y defensa, incluso con más inversiones. Intensificaremos nuestro apoyo a Ucrania y acercaremos a Ucrania a la OTAN. ¿De qué manera acercar a Ucrania a la OTAN? Es uno de los temas de mayor controversia. Kiev presiona para poder ser miembro. Pero en una entrevista con CNN, el mismo presidente Joe Biden redujo las expectativas de que Ucrania se uniría a la alianza militar en el corto plazo. Si hiciéramos eso, entonces estamos decididos a comprometer cada centímetro de territorio que es territorio de la OTAN. Es un compromiso que todos hemos hecho, pase lo que pase. Si la guerra continúa, entonces todos estamos en guerra. Estamos en guerra con Rusia si eso fuera el caso. Otro tema clave era la entrada de Suecia a la OTAN. En la noche del lunes, Turquía habría dado su aval para la entrada del país nórdico a la alianza militar. Así lo anunció el secretario del organismo en Twitter. El presidente Erdogan acordó enviar el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y garantizar la ratificación. Este es un paso histórico que hace que todos los aliados de la OTAN sean más fuertes y seguros. No se conoce aún qué recibirá a cambio Turquía por este apoyo. Aún falta conocer la posición de Hungría, el otro país de la alianza que se ha opuesto hasta ahora a la entrada de Suecia. La decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania también genera tensiones entre los miembros de la OTAN que se han mostrado en contra de seguir el mismo curso estadounidense. Desde Vilna, Lituania, Jorge Agobian, Posteamérica. Muchísimas gracias Jorge por tu reporte y desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Es todo lo que tenemos por el día de hoy aquí en las instantáneas. Recuerde que este programa estará disponible en nuestra página web acentotv.deo y usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, Acento Diario en Instagram y en Twitter y Acento TV en YouTube para enterarse de todo el contenido y todas las informaciones que tenemos para ustedes. Se despide Jesús Vázquez.